A nosotros, a ustedes, a los que nos están mirando, a todos. Esto no es así, no puede ser así. Es verdad, Alejandro Moreira para C5N. ¿Y qué es un presupuesto realista? Un presupuesto realista significa que usted sea realista, por ejemplo, con la inflación. En lugar del 33%, la inflación del año que viene va a ser del doble como mínimo, como consecuencia del desequilibrio monetario que usted tiene, como consecuencia del ajuste de tarifas que usted va a tener que hacer. Y si no lo hace, va a tener igualmente un impacto inflacionario fuerte, porque si no ajusta tarifas, va a tener que emitir dinero para financiar los subsidios económicos. Usted va a tener que blanquear parte de la brecha cambiaria que tenemos entre el dólar oficial y el dólar paralelo, o los dólares libres blancos, que es del 100% prácticamente hoy. Usted va a tener que emitir dinero para financiar parte del déficit fiscal que tiene. O sea, ser realista es estar conectado con una realidad donde la inflación va a ser cercana al doble de lo que está puesto en el presupuesto. Por ejemplo, usted, para ser realista, no debería poner 4% de crecimiento. Si usted va a ajustar tarifas, va a tener una inflación más alta, difícilmente crezca 4% durante el año que viene. Es poco realista también, en tercer lugar, pensar que usted va a financiar alegremente 24.000 millones de dólares de déficit fiscal, como tiene el presupuesto. ¿Quién le va a prestar plata por 24.000 millones de dólares en el mundo o acá adentro? ¿A qué tasa de interés el gobierno se va a endeudar para lograr financiar un déficit de 24.000 millones de dólares? En ese sentido, a doble de realismo. Poca conexión con lo que vive el ser humano en esta tierra. A lo mejor un extraterrestre en Marte lo ve como realista al presupuesto del presentador del gobierno. Expert, Alfredo Quiroz, atrás de las cámaras, otra vez, del canal de la ciudad. Justamente en referencia a lo que estaba comentando, ¿cómo imagina una próxima sesión sobre este tema, si es que la hay? Bueno, yo podría contestarle en función de lo que nosotros haríamos. Nosotros nos podemos sentar a discutir en detalle... Bueno, está ahí José Luis Esparto, sinceramente cansado. Se nota en los diputados el efecto de haber estado tantas horas sin sueño en esta sesión tan traumática, de tanta tensión, y en donde en realidad el resultado fue distinto de lo que se esperaba, porque todos esperaban o todos habían acordado otra cosa, ¿no? Vamos a repasar lo que le estamos contando, ¿no? Un tratamiento de un proyecto que no tenía salida, estaba mal para el gobierno. Entonces, lo que se propone es que el proyecto vuelva a comisión. ¿Qué significa eso? Evitar la foto de la derrota, que no se terminó evitando, evitar la foto de la derrota e iniciar un nuevo debate en comisión. Que podía quebrir nada. Claro, no tenía nada, volvés al debate. Lo cual, ponés de vuelta a la oposición en una situación incómoda, de tener que debatir, y el gobierno no perdió. Se iba a votar eso, si se pasaba o no se pasaba a comisión, y el último discurso lo da Máximo Kirchner, que no puede con su esencia, saca todo su patoterismo, saca toda su violencia verbal, su provocación, y rompe todo. Entonces, se cae ese acuerdo, y dicen, no, que se vote el presupuesto ya. No pasa comisión. Y ahí viene la derrota del proyecto de ley. Te voy a pedir algo, antes de verlo y repasarlo a Máximo, presten atención a las reacciones en la bancada de Juntos por el Cambio, cuando la enfocan a las reacciones de lo que decía Máximo. Porque ahí está donde se rompe el acuerdo. Vamos a ver. Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché. Aprendan a escuchar. 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 Silencio, por favor. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro presidente. Un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso, como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Votemos, señor presidente, por sí o por no y terminemos el show, por favor. Un breve resumen de un minuto. El discurso total duró casi tres minutos, dos minutos y pico, donde, como decís vos también, no hace mención puntual a Santilli, a Macri, a Vidal, en forma muy adversiva. A Fergerio, a Monzó. A Fergerio, a Monzó. Y lo que me dicen algunos de los que estaban ahí, de los diputados que reaccionaron, dicen lo que buscaban era que esto vuelva a comisión y seguir rompiéndonos a nosotros. O sea que nosotros estábamos dispuestos a hablar de la comisión, estábamos dispuestos a seguir la negociación por responsabilidad de que haya presupuesto, pero lo que el discurso de Máximo deja en evidencia es que su objetivo era seguir dinamitando la oposición y seguir generando grietas dentro de la oposición. Yo tengo repercusiones de diputados del oficialismo que me dicen estar muy enojado con Máximo Kirchner. Muy enojado con Máximo Kirchner por este tema. Una consulta. Yo estaba mirando fuera del aire el discurso de Máximo Kirchner y se lo comentaba con José. ¿Cuánto influyó, no sé si usted tiene información, cuando le hablaba Cecilia Moró? ¿Ustedes se dieron cuenta que Cecilia Moró estaba como azuzándolo a Máximo Kirchner? ¿Estaba al lado y le hablaba al oído mientras él estaba...? Pasaron cosas en ese momento entre el acuerdo y el discurso de Máximo. Está ahí con Carla Ricciotti y lo estamos viendo a Mario Negri y al diputado. Carla, te escuchamos. Sí, así es, Fernando. Aquí está el diputado Mario Negri. Recordemos que este presupuesto ya este año, ni este ni ningún otro se puede tratar este año. No hay que esperar que termine el año legislativo, que esto será el 28 de febrero próximo. Y volver otra vez a presentar un proyecto, tratar en comisión y de ahí en más ver qué pasa. Si hay modificaciones, si se hace un presupuesto nuevo, que evidentemente va a tener que ser así. Sí, ¿no es cierto, diputado? Sí, qué tal, cómo les va. En realidad, nosotros lamentamos enormemente lo sucedido, pero advertíamos que podía pasar esto. El presupuesto estuvo tres meses guardado. Nadie conversó nunca, no intentaron consensuar. Y de golpe vinieron el lunes, el miércoles dictaminar, el jueves vamos a sesión, sin tener los números, pero actuando como si fueran mayoría, como si fueran de antaño. Y en un nivel de tensión, con un presupuesto que en realidad no lo puedo llamar presupuesto, una ficción. Decir que es un dibujo y reconocer, es agraviarlo a los dibujantes. Porque la verdad que ni la cifra macroeconómica, vino el ministro y dejó la inflación clavada en 33%, ya está en el 50 este año. El nivel de endeudamiento de 24.000 millones de dólares para el año que piden autorización, no tenían cómo explicarlo. El nivel de emisión que tenían previsto, imposible. La delegación de facultades que se llevaban para prorrogar impuestos por 10 años hasta el 2032. Una serie de objeciones que nosotros planteábamos la necesidad de que se acerquen a la realidad, porque sabemos que el gobierno tiene que tener un presupuesto. Cuando ya a un gobierno no le importa tener presupuesto, está muy en peligro la nación. Es el único lugar que la constitución siempre le asignó el control de los recursos que se recaudan y de los gastos y de la manera que se hace y el control republicano. Bueno, lo cierto es que llegamos así a la sesión, llegaron cojudiando, perdónenme, como si fueran mayoría, estamos y adelante. Yo sabía de ayer que iban a perder, se los dije, pedí un cuarto intermedio hoy para mostrar nuestra voluntad a las 2 de la tarde cuando comenzó la sesión con todos los presidentes de bloque, el presidente de la cámara la llamó, pedimos nosotros, lo hice yo, que pasáramos a un cuarto intermedio hasta el martes que viene, que fuera el ministro y que intentaran provocar cambios, porque esta es la primera vez donde todo el arco opositor, todo, es una coincidencia, inclusive los que no tenemos nada que ver uno con otros, ideológicamente, todos sabían que era un dibujo y que ellos estaban en minoría, menos el gobierno que creía que era mayoría. No quisieron tampoco acceder a ese cuarto intermedio y vio como cuando dice, bueno, vamos a la cancha, como si fuera un partido de fútbol, bueno, vamos, a suerte o verdad. Eso es una irresponsabilidad en política, máximo si usted es gobierno, ¿quién es usted para decir, vamos, a suerte o verdad, como si estuviera jugando a la quinela o jugando a las bochas? Y así fueron y pasamos 24 horas, si hubieran pasado ese cuarto intermedio, en las 24 horas hubo niveles de tensión hasta que ahora, casi a las 20 horas, el presidente nos pide hablar porque dice que el presidente de la Nación está preocupado y porque perdía la votación. Efectivamente, yo les había puesto en un papel que le iban a perder, 132, que iban a hacer en contra, todo el arco opositor. Bueno, empezaron a vocear una idea, si había cuarto intermedio, si no había cuarto intermedio, imagínense, en un nivel de tensión y muy serio, inclusive en nuestra propia coalición, cuando uno va a llevar un debate de golpe de esto después de 20 horas. Así que entre Dimes y Direte y el tiempo de discusión, se propuso un pase a comisión del presupuesto para reverlo, para ver si encontraba una base de acuerdo. Nosotros lo íbamos a acompañar, adelantamos que lo íbamos a acompañar. Y de pronto irrumpió un discurso con un nivel de agresión por parte... La verdad que me sorprendí, no sabía por qué era, del presidente del bloque de diputados oficialistas y desencadenó lo que desencadenó. Primero, se votó en contra por parte nuestra la vuelta a comisión y después se votó en contra el proyecto de presupuesto, como ya se lo habían anticipado antes y no había cambios. Yo lamento mucho esto. El gobierno, yo no sé si es que en el gobierno hay una parte que quiere no tener presupuesto y hay otra que sí. Bueno, si los que sí querían tener presupuesto, si eligieron este camino, se equivocaron, ¿no? Porque lo que tienen que convencerse es que no son mayoría. En democracia cuando uno pierde ahora hay que dialogar. Hay que bajarse un poquito del pedestal. Hay que dejar la soberbia de lado. Hay que conversar. Se gana o se pierde. Diputado, yo supongo ahora el oficialismo intentará ser responsable de la oposición por no tener presupuesto, pero lo cierto es que se vio un discurso absolutamente patotero y agresivo de Máximo Kirchner que dinamitó un acuerdo intermedio de pasar a comisión. Pero, a ver... Estábamos pasando. Por eso, ¿está en esencia del kirchnerismo y ya no lo puede hacer esto de querer sacar todos los empujones? ¿Y ya ahora empiezan a acusar y empiezan a vivir la derrota en la legislativa? Bueno, lo que yo creo es que ustedes saben que el kirchnerismo gobernó siempre con mayoría absoluta, a modelo de escribanía. Ahora las cosas cambiaron y debe ser un cambio cultural también, debe ser para ellos, entenderlo. Pero el que gobierna tiene muchas responsabilidades. Algunos lujos no se puede dar, si además es minoría. Tiene que tener control de lengua. Mario, ¿cómo andás? Usted no tiene derecho, señor Gabriel, ¿cómo está? Usted no tiene derecho a enojarse o a calentarse como si estuviera en la cancha.